hoy nos hemos venido hasta la plaza mayor de la villa de la fresneda que tal como están hoy nos hemos resguardado en estos bonitos porches de la plaza mayor de la fresneda porque ya lo habrán notado hemos tenido unas intensas rachas de viento hemos tenido un intenso temporal de viento del noroeste de viento cierzo y hoy se lo vamos a contar pero no se han muchas ilusiones porque este viento aunque ha amainado ya no nos va a abandonar en todo el fin de semana vamos a tener rachas de viento moderadas las alertas en principio desaparecen estas alertas por parte de la agencia estatal de meteorología que hemos tenido no se espera pues que el viento ya cause daños pero nos va a acompañar nos va a acompañar tanto mañana sábado como el domingo eso sí ya traigo buenas noticias el domingo parece que el anticiclón se extiende por toda la península y nos ya olvidaremos de este desagradable viento empezaremos pues ya a hablar de heladas a partir de la noche del domingo al lunes pero como lo que nos ocupa ahora es este fin de semana para todos aquellos que tengan planes aquí en el bajo aragón histórico pues que tengan en cuenta que va a hacer pues este viento del noroeste no va a haber precipitaciones o podrían producirse mañana por la mañana de forma muy débil pero por lo demás viento y eso sí sol y finalizaremos con un refrán en el que seguro que muchos de ustedes están de acuerdo mientras no hace viento existe el buen tiempo que pasen un feliz fin de semana